Soy Denise Cantu y esto es su minuto de Noticias HISD. Muchas escuelas por todo el distrito se han preparado para STAR a través de tutorías, talleres y campamentos estudiantiles que enfatizan la importancia de esta nueva evaluación que comienza el 26 de marzo. Por ejemplo, en la Academia Woodson K-8 Leadership, los padres y estudiantes participaron en el evento Academic All-Star Night. Fue un evento en donde se compartió varios ejemplos de preguntas del examen STAR y consejos para cuando los estudiantes tomen dicho examen. Y para el entretenimiento hubo comida gratis y juegos de baloncesto entre los maestros y estudiantes. Algunos de los líderes educativos más innovadores de los Estados Unidos se reunieron en HISD el 19 de marzo para la segunda junta de la Liga de Escuelas Innovadoras. La Liga fue diseñada por el presidente Obama para aumentar el rendimiento académico a través de la tecnología. Los invitados visitaron una de las cinco escuelas Apolo 20, entre ellas la secundaria Fondren, para ver cómo HISD usa tecnología para guiar la instrucción. El grupo también participó en varias sesiones sobre diversos temas. En otras notas, esta semana se celebró el comienzo oficial de las expansiones y renovaciones del plantel de la preparatoria Worthing. Los estudiantes, personal y exalumnos en la comunidad se reunieron para celebrar el inicio de este gran proyecto. Las renovaciones incluyen agregar un edificio de dos pisos, actualizar sus sistemas de seguridad, mejoras tecnológicas y reparar el techo y la pista atlética. Todo esto será posible gracias al bondo de referéndum de 805 millones de dólares que fue aprobado en el 2007. Esto fue su minuto de Noticias HISD. Soy Denise Cantú.